Vamos a iniciar, vamos a iniciar platicándoles sobre mi historia. Hoy voy a platicar, ayer me encantó ver a mi querida Alicia, qué bonito su testimonio, qué fortaleza de mujer y cuánto aprendizaje nos dejó ayer, ¿verdad? Como todas las maestras que han tenido en todos estos días, que han estado súper, súper buenas, con gran calidad, mujeres muy exitosas y sobre todo con grandes cosas para compartir. Yo creo que todas tenemos una historia de éxito que compartir y que la gente nos puede estar observando y que pueda aprender, ¿verdad? De nosotros, nada más que a veces no nos la creemos. Y una de las personas que no se la cree a veces mucho, pues esa soy yo. Entonces, les voy a platicar un poquito de Connie. Connie nació en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Allá me tocó nacer, mi mamá es de aquí de Tepic. Sí, pero cuando yo iba a nacer, se tuvo que ir a Guadalajara y allá estuvimos viviendo con mi mamá Pule, que es su hermana mayor. Y ella, pues, nos dio ahí abrigo, ella y su esposo, mi papá Güero, que nos dio abrigo ahí en su casa. Y a mí me tocó nacer en Guadalajara. Entonces, pues yo viví una infancia muy bonita, muy chiqueada. Fui muchos años hija única. Bueno, seis años, pero fui hija única y pues ya se imaginarán, ¿no? Pues toda la atención para Connie. Y de repente, pues un día, mi mamá le empieza a crecer la panza. Y yo digo, ay, pues yo decía, ay, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito y ándale que tuve unas hermanas cuatas. Pero ahí se le acabó el reinado a Connie. Porque, pues obviamente, eran dos niñas que requerían de muchísimo, muchísima atención. Y, pues, de repente, así como que yo me empecé a hacer para un ladito. Y, pues, ya no era la atención para mí, ¿verdad? Bueno, mi infancia realmente fue muy feliz. Yo siempre he sido una persona muy creativa. Me encanta bailar, me encanta, este, cantar. Mi mamá me llevaba a clases de todo, este, de baile, danza folclórica. Ahí donde me ven soy, este, bailo, danza folclórica. Y, bueno, tengo, tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia. Eh, nacen mis hermanas, después llega mi hermano, el único hombre de la familia, y mi hermana la más chiquita. En total fuimos cinco, cinco hermanos. Hola, Maribel, buenos días. Claudia Montoya, excelente día. Yadira, hola, hola, buen día. Entonces, este, bueno, ya fuimos cinco y empezamos la aventura de los hermanos, ¿verdad? Pues una infancia muy bonita, muy linda, pero yo muy llena de inseguridades. Muy, era, era algo muy complicado. Todavía no lo puedo descifrar, pero era algo así como tener mucha empatía con la gente, ser una churumbela muy alegre, pero al final de cuentas tener así como que inseguridades, sentirme bastante, este, fea, no me sentía muy agraciada. Este, tenía muchos problemas con esa situación de aceptación hacia mí. Y bueno, así pasó el tiempo, crecí todo súper bien, este, ahí la llevaba, no era muy afortunada tampoco con los muchachos, y pues eso empezó a aminorar muchísimo mi autoestima. Yo tenía un grave problema de autoestima. Cuando yo salgo de la preparatoria, entro a, quise ser abogada. Yo era mi carrera que yo escogí. Y bueno, pues para que ustedes sepan, estudié en la UDG, pero para entrar, hola, querida hermana Betty, ¿cómo estás? Para entrar a la UDG en la carrera de leyes, pues era un punto complicado, ¿verdad? Y duré cuatro semestres sin salir en listas. Entonces, estoy, ay, sí, en el retiro de Uruapan, en sí, el mexicano nos dijeron, ay, sí, a mí me encanta todo eso, ¿eh? La verdad me encanta actuar y bailar y no me da vergüenza. Y digo, ¿y cómo me da vergüenza hacer otras cosas? Pero bueno, entonces, muy, muy divertidos todos los retiros, ¿verdad? Pero total de que perdí cuatro semestres y en eso, pues ya la situación en mi casa había cambiado de algún momento a otro, pues mi mamá tenía un comercio, nos había ido bien cuando estábamos chicos, pero pues llegó un punto en que ese comercio se terminó y no empezó a estar así como que muy atractiva la situación económica. Y entonces cuando yo iba a entrar a leyes, yo no iba a ser periodista, a mí me gustaba la carrera de comunicación, no te sé verdad, era lo que a mí me llamaba la atención, pero no había, nada más había en México o en la Autónoma y en Guadalajara y pues era una universidad bastante cara. Y simplemente mis papás me dijeron, no te puedes ir a México y tampoco tenemos para pagarte la carrera en la Autónoma, entonces pues búscate otra carrera, mi reina. Entonces yo busqué, 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 dije, ah, voy a ser abogada, se me hizo así como que la cosa más fácil y dije, ah, no, sí me encanta, anda entre traje, trae mi portafolio. Y bueno, ahora me doy cuenta que lo que me gustaba era la imagen, era esta imagen poderosa que daban los abogados. Entonces, pues, entro, quiero entrar, tardo cuatro semestres, no había mucho dinero y digo, no, pues, ¿sabes qué? Voy a trabajar. ¿Y cuál creen que fue mi primer empleo? Bueno, pues, mi primer empleo fue que mi vecino del otro lado, este, me mandó a llamar y me dijo, Connie, queremos hablar contigo, ¿no? Pues, sí, dígame, este, sabes, vemos que sabes manejar y pues nosotros nos vamos a ir a un crucero, vamos a durar un mes fuera y queremos pedirte que tú seas la encargada de llevar y traer a los niños, llevarlos a todas sus actividades, tú te rías el carro y te vamos a pagar, pues, no me acuerdo cuánto, pero creo que era muchísimo, o sea, eran 20 días y yo iba a ganar un buen y nomás por manejar. No, hombre, yo fascinada, no, pues, sí, sí, yo desde los 12 años empecé a manejar y ya para ese tiempo yo ya tenía más de 18, entonces, pues, yo era una experta en manejo, pero, ¿qué creen? No tenía licencia. Y entonces, pues, ya fui y le dije, pero no tengo licencia, porque mi mamá me dijo, ve, dile que no tienes licencia, que no te va, puede contratar porque no tienes licencia y donde des un trancaso, pues, ya no es lo que fui y, este, y sí me dio, él me dijo, ¿cómo que no tienes licencia? Ah, caray, sí es un inconveniente, pero mira, vamos a hacer algo, este, te voy a dar dinero para, aparte me pagó la licencia, fue maravilloso, porque me dio mi sueldo íntegro y me pagó la licencia. Ese fue mi primer trabajo, después, pues, preguntando, me consiguieron un trabajo en un banco e hice como cinco solicitudes a Bancomer, a Banamex, a Banpaís, este, no me acuerdo que otros bancos, pero hice cinco solicitudes a bancos, que porque era de lo más pipiris nice que te podías encontrar. Y rapidito me hablaron, me vine aquí a Tepic porque toda la familia de mi mamá está acá en Tepic, entonces llegó un momento que fui una nini, ¿no? Ahora se llama así, ni estudiaba, ni trabajaba, porque no me hablaban de ningún trabajo y no salían listas en la escuela. Y luego tenía un novio que mi mamá no le caía bien y así como que, ¿por qué no te vas a Tepic unos días? Pues, todo el que me vine a Tepic, iba llegando, iba saludando cuando me marcan por teléfono y luego me dice mi mamá, oye, te hablaron de un banco, que urge que vengas porque te van a hacer una entrevista de trabajo, pues ahí voy de regreso a Guadalajara, ¿verdad? Y ya, me dieron el trabajo, trabajé en Banpaís, el trato amable que le corresponde, entonces ahí estuve seis años, muy feliz, aprendiendo muchas cosas, pero cuando empecé a trabajar, entro a trabajar y yo creo que tenía un mes en el trabajo y sentí unos granitos aquí y yo siempre he sido, no me sienta nada en la cara porque, chicas, es una obsesión, y sentí los granitos y ahí estoy, ráscale, ráscale, ráscale. Pues para no contarles mucho el cuento, en un mes yo estaba llena de espinillas, tenía 18 años, casi 19 años, lo que nunca en la vida había tenido que era acné, me brotó en ese momento, me brotan las espinillas y luego que creen salgo en listas en la escuela, o sea, al mismo tiempo, entré a la escuela, entré a trabajar y me empezó una infección de acné, ya después me dijo un doctor que había sido por nervios. ¿Cómo creen ustedes que afectó eso mi autoestima? Muchísimo, muchísimo, realmente era una cosa horrible, horrible, ponía todos los remedios que me decían, me compró mi mamá tratamientos de los que le decían, a veces carísimos, carísimos, o sea, era una cosa espantosa lo que se gastaba, y mi cara seguía llena de granos, llena de granos, llena de granos. El único lugar que yo no tenía espinillas, pues eran los ojos, pero de ahí en fuera era toda mi cara, y yo decía, ay Diosito, ¿por qué no me salieron en la espalda? ¿Por qué se me ven la cara de por sí fea? Y con todo este granerío, pues imagínense cómo estaba esa mujer. Pues para no hacerles ese asunto tan delicado, les quiero decir que influyó muchísimo en que yo tomara unas malas decisiones en cuestión de que aceptas cosas que no son muy adecuadas, tenía un novio, un novio muy guapo, y hagan de cuenta que él me trataba como que me hacía el favor de andar conmigo. Todos esos tipos de situaciones en mí mermaron mucho mi seguridad, mermaron mucho la confianza que puede tener una jovencita, aparte él era muy celoso, fíjense las contradicciones, yo decía, este, me está haciendo casi casi el favor de andar conmigo el hombre porque está muy guapo, y yo toda grandienta, y luego yo toda gorda, ni estaba gorda, era un palito, o sea, ahora digo, ay, Dios mío, cómo de veras es no quererse. Entonces, este, eso fue afectando muchísimo mi seguridad, al, al, al grado de, de estar fallando en la escuela, este, el hombre no me dejaba salir, no me dejaba poner minifalda, no me dejaba usar, este, saludar de beso, y bueno, viví seis años, los mismos seis años que duré en la, en la facultad, él fue mi novio saliendo de, de la prepa, y duré seis, duramos seis años de novios, desde los dieciséis hasta los veintidós, y resulta que una situación muy complicada era violento, llegó, amenazaba con que si yo le decía a mis papás, pues los iba a matar a todos, a mis hermanos y a, y a ellos, y, y por eso te, te, hoy te estoy platicando esto porque muchas veces llegan consultoras con nosotros y nos cuentan cosas y de, las pretextos, no quieren trabajar, y no es cierto, realmente te enfermas, te enfermas de una situación en la cual tú tienes, eh, la dependencia total de una relación que tú crees que quieres, que amas, que te hace sentir en momentos bien, pero que sin embargo llegas a tener una codependencia por miedo con esa persona, así duré seis años, muchachas, seis años, eh, de, de una situación muy fea, muy fea, de veras, eh, yo lloraba y no hallaba qué hacer, no quería decirle a mi mamá, porque aparte, pues mi mamá no lo quería al principio, y como que yo ir a decirle, fíjate que me está pasando esto, pues, ¿qué me iba a decir mi mamá? Te lo dije. Entonces, eh, primero el, el, el ego, ¿verdad? El orgullo que nos gana y que nos, que nos afecta tanto cuando estamos haciendo cosas que no queremos, este, que no queremos que nadie sepa porque, para que no se burlen de ti, para que no te critiquen, y eso lo único que hace es que te atrapa en un barril sin fondo. Entonces, esa, esa situación me acarrió muchos problemas emocionales en mi autoestima, y, y bueno, pero definitivamente con una fe en Dios grande, que yo creía que tenía, ¿verdad? Porque, pues yo me sentía que era así como que cercana a Dios, pero pues no era tanto. Ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, total de que en el banco, pues llega un jefe nuevo, y ese jefe empieza a impulsarme. Yo veo en ti una mujer muy inteligente, yo veo en ti una mujer que es muy capaz, y yo veo en ti una mujer muy guapa, y yo decía, ay, guapa, ¿en dónde? Pues, si no, me está viendo llena de granos. Y, este, en eso llega una compañera y me dice, Connie, ven al baño. No, hombre, yo era el chisme del baño, así como la, aquel programa de la secretaria, y ahí voy corriendo al baño, ¿no? Y, no, sí, dije, me va a contar un chisme. Y me dijo, lávate la cara, toma, con esto. Y esta es la limpiadora, y órale, y ponte el desmaquillante. Y ahora esta es la mascarilla, en el baño. Yo era la encargada del conmutador, y ella me tenía en el baño haciéndome el facial, o sea, me lo hizo como en 10, 15 minutos, con todo y mascarilla, porque era el básico de los cinco pasos. Me puso la mascarilla morada, la blemish control, todo, todo, todo lo del, lo del, lo del básico tres, era el básico tres. Y, entonces, al final, pues, me pone el maquillaje. No, hombre, la Connie era otra. Yo me veía en el espejo y decía, ¡ay, óndale, que no se me vio tan fea, qué bien! Y yo fascinada, ¿verdad? Pero, ¿qué creen como buena clienta? Yo le dije, ¡qué bonito un maquillaje! ¿Cuánto cuesta? Y me dijo, no, Connie, no fue el maquillaje, es todo el tratamiento. A mí, véndeme el maquillaje, le dije, porque la verdad me encantó, nunca me había quedado eso. Yo usaba un maquillaje de Lancome, que le había visto a una prima que usaba el mismo tono y la misma fórmula. Ella es muy morena, muy morena. Entonces, yo usaba su tono. Cuando yo iba y lo compraba, la encargada de Lancome en fábricas de Francia no me decía, ese tono no es, no te corresponde. Y también era para cutis seco y yo era de cutis graso, pero ella me lo vendía. Era en pastilla, me duraba un mes y me costaba alrededor de 380 pesos solamente el maquillaje. Obviamente, me cubría, me tapaba, pero era una máscara. Era una máscara, era una cosa horrible y me provocaba más acné. Total que yo le digo a esta chica que se llama Rocío, le digo, Rocío, yo nada más quiero el maquillaje. Me dijo, mira, yo no te puedo vender solo el maquillaje. Yo te puedo vender todo el tratamiento y tiene un costo de 360 pesos. Yo dije 360 pesos. Dije, 380 el maquillaje y 360 pesos. Pues me compro todo el tratamiento, uso el maquillaje y ahí dejo los frascos. Pues así lo compré. Fue mi primer encuentro con Mary Kay. En la vida había oído hablar de Mary Kay. La verdad, yo jamás me sonó a pasteles, me sonó a otra cosa. Y resultaba que, bueno, era una empresa que ya era famosa y yo no la conocía. Empiezo a usarlo, muchachas, y a los 15 días, a los 15 días, yo estaba súper mejorada de mi acné. Estaba impactada, impresionada. Yo no lo podía creer que por fin había un producto que había hecho el milagro. Créanme, había probado. Hasta víbora de cascabel tomaba en chocomil. Todas las noches me ponía arcilla y tomé azufre termado. No, 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 no. Casi me fui a hacer una limpia chalma para que se me quitaran las espinillas. Y Mary Kay me lo quitó. Entonces yo quedé enamorada del producto. Enamorada, enamorada. O sea, era una cosa impactante. Y ¿se acuerdan de mi jefe que les había contado? Pues cuando ya mi cara empezó a mejorar, pues ya el jefe empezó también a mejorar la atención. Y ahí me empezó que muy coquete y que no sé qué. Yo estaba casi, casi por casarme con el individuo golpeador. Y pues ese punto, fíjense cómo Dios te manda cosas que tú no comprendes. Porque en mi casa me decían, no te conviene, no te vayas a casar con Miguel. Mira, mi mamá me decía y yo no, aferrada, aferrada. O sea, ¿cómo iba a darle? ¿Cómo iba a darles la razón? Pero cuando llega este chico, pues me empieza a mover las emociones y el tapete. Y al final, pues yo decido no casarme. Decido no casarme. Fue un periodo muy complicado. Un hombre violento, enojado. Si, si contento es violento, enojado, pues ya se imaginará. Si me pongo a contarles todas mis chocoaventuras aquí con él, pues no acabarían. Me quitan el micrófono. Pero sí fue gracias a esa inquietud de que llegó este señor. Yo me decido, veo otro trato, veo una manera diferente de tratar a la mujer y me doy cuenta que el otro me estaba violentando porque no me daba cuenta. Entonces, ya este, dejo al otro novio, empiezo a noviar con este, pero pues ahí viene la historia que ándale que quedo embarazada. Y que el hombre se va. Y que a los seis meses se casa con otra. Total de que esa historia todavía fue más devastadora porque ya te imaginarás cómo me sentí. Y para acabar así la cadena de amargura, o sea, porque las novelas así de cadenas de amargura. Para acabar con eso, un día empiezan a, se vende el banco, se vende a Banorte y empiezan a correr a todos y a correrlos y a correrlos. Para esto yo ya había ascendido, no seguía en el conmutador porque ese, ese arquitecto que expuso a mi novio, pues él me había ayudado así como que a creérmela más y yo empecé a escalar, este, ahí en el, en el banco. Y empiezan a correr a un montón. Entonces, este, al final, eh, corrían a unos y a mí me movieron y luego tuve a la niña y, este, y me movieron de departamento, me fui a otro y, este, y pues así todas nos agarrábamos de, de, así como que, ay, Dios, que no nos toque el, el recorte personal. Pues para enero, no, en diciembre, pasó la, este, fue, faltaban tres días para la posada y llegaba la llamada temida. Y ya me dicen en mi oficina, Connie, te marcan de recursos humanos. Uy, yo ya sabía para qué era. Y entonces ya yo volteé, le dije al que era mi jefe en ese tiempo, ¿me permites tomar la llamada en tu oficina? Y me dijo, sí, Connie, pásate. El hombre ya dijo, ay, esto ya me la van a correr, o sea, paso a la oficina, ya, escucho, no, pues Connie, que si te presentas a las cuatro, por favor, acá en recursos humanos. Claro que sí, ahí voy. Yo ya sabía que era para corrernos. Era la llamada que habían hecho a cientos de gentes que nos corrieron del banco en ese tiempo. Entonces, este, yo bien valiente salí y me dicen, ¿qué te dijeron? No, pues que vaya a Recursos Humanos. Y ya después le hablé a mi mamá. En ese tiempo solamente los grandes ejecutivos traían celular. O sea, no era algo así tan común y corriente como ahora que todo el mundo tenemos acceso a un celular. Los celulares eran carísimos. Entonces, le digo a mi jefe, ¿me prestas tu celular para hablarle a mi mamá? Sí, sí, toma. El pobre hombre no haya cómo consolarme, ¿verdad? Entonces, ya le hablo a mi mamá. Y ahí sí, pues ya sabes, con tu mamá te chiqueas. Ay, mamá, me van a correr, ¿qué voy a hacer? Bla, bla, bla. Y ya mi mamá siempre ha sido bien entrona. Mi mamá bien trabajadora siempre ha sido y entrona. Y ella, no, 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 no llores, no llores. Aquí hay que seguirle. Y vamos, ánimo, ánimo. Siempre, toda la vida así nos ha dicho, ¿no? Entonces, pues ya fui, me corrieron. Y me convertí otra vez en una desempleada dejada, abandonada por el príncipe azul y con una niña chiquita. Esa era mi historia en ese momento. Enero de 1995. No hallaba para dónde. Tenía grandes amigas. Lueguito me empezaron a buscar trabajo. Yo me empecé a mover, pero pues yo estaba desolada. Ah, y para esto dije, no, antes de irme del banco, me operaré mi nariz. Y ándale que consigo y que me opero la nariz por el banco. Este, el banco me, me ayudó porque teníamos muy buenos servicios médicos. Entonces, me, me operan la nariz y entonces yo estaba empleada, toda moreteada porque me habían hecho la cirugía y este, y en eso un día me dice mi, mi, mi comadre. Gabriela, una vecina mía, ahora es mi comadre, pero en ese tiempo era mi vecina y ella era la que ya después me estaba surtiendo Mary Kay. Y entonces me dice, ella era muy amiga de mis hermanas las cuatas. Es mayor que yo, pero ella era, hizo más empatía con mis hermanas chicas. Entonces, este, estaba yo sentada con mi chiquilla abrazada y luego me dice, así que te quedaste sin trabajo, te corrieron. Sí, le dije, ¿y qué vas a hacer? Pues no, no sé. Y me dijo, ¿y por qué no vendes Mary Kay? Para esto era como un día 20 de enero. Y ya ven que en enero siempre, antes había celebración, era un evento, ella había ido, había salido súper prendida y bendita prendida que se dio en ese momento porque me dio a mí la oportunidad de Mary Kay. Entonces me dice, ¿por qué no vendes Mary Kay? Y entonces yo le dije, ay, pues me encanta el producto, pero la verdad las ventas a mí se me hacen como que nada que ver conmigo, o sea, se me hacen muy furris, no, no. Ándale, me dijo, mira, de perdiz, pues para que no tengas dinero. Y le dije, bueno, oye, ¿y tú crees que pueda sacar para la leche y para los pañales? Y le dio risa. Y yo dije, ay, que me vi muy ambiciosa. Dije, bueno, no le hace con que me alcance para los, para la leche, aunque le lave los pañales, ¿verdad? Y entonces ya me dijo, bueno, está bien, luego te explico. Ah, así quedó. Fue como un sábado, un domingo. El lunes me marca y me dice, señor, ¿qué estás haciendo? Y sabes, pues nada. Yo cuidando a la chiquilla, tenía un chorro de cosas que hacer, pero yo le dije que nada. Y me dijo, ¿me acompañas a un mandado? Y le dije, sí. Encargué a la bendición, ya saben, órale mamá, te toca la niña. Y este, y me fui con ella. Chicas, toda parchada, morada, toda, más tenía espinillas porque de los nervios me volvieron a brotar, espinilluda, con un vestido amarillo ahí, todo así. Cuando llegamos y le dije, ¿y aquí qué es? Bájate, bájate, me dijo. Una casa súper bonita. Y bájate, me dijo, bájate. Y yo, ¿por eso? ¿Pero aquí qué es? Ay, es mi junta de Mary Kay, ándale, no nos vamos a tardar mucho. Ah, dije, bueno. Cuando voy entrando, santo Dios, todo el mundo guapísimo, pestaña postiza, Eva divina, dándola junta, el montón de señoras ahí. Válgame la fregada. Dije, qué vergüenza, yo aquí así, toda desaliñada. Y pues ya empezó Eva, ¿no? Con la explicación. Yo sentada ahí, me pasaron a su sala a ver unos videos bastante feos que había, ¿se acuerdan? No sé, las que tienen mucho tiempo me van, se van a recordar que eran videos, este, doblados al español, era pura gente allá de Estados Unidos. Estaban las historias y de repente no, no era tan atractivo como ahora, que todo está divino. Y, y pues yo dije, ah, ya me pasaron otra vez a la sala y de repente dice, Eva, ¿qué te parecían los videos? No, pues muy interesantes. Y la verdad, a mí no me había gustado. La verdad, a mí me dio mucha risa cuando cantaron, el entusiasmo. Estaba seria, claro, muy respetuosa, porque yo siempre he sido respetuosa, pero este, me dio mucha risa como cantaban y decía, ay, qué botana, Gabriela, yo no sé qué anda haciendo aquí, ¿no? Y luego llenas de broches, yo decía, ándale, las sobrinas del tío Gamboi, no sé, yo me estaba botada así por dentro, botada de risa. ¿Por qué? Porque no tenía seriedad, porque yo estaba así como que en la tonta, no sabía ni a qué iba. Pues, en el momento crucial, cuando ya se iba a acabar la junta, Eva agarró una libretita y empezó a decir, bueno, les quiero compartir que este mes yo gané 17 mil pesos, 13 mil pesos de mi cheque de directora y 4 mil pesos de mis ventas. En ese instante, en ese instante, mis ojos se saltaron. No importa, dije, cuélguenme los broches, enséñenme la hermosa canción que cantaron al principio. Yo la bailo todo el día, pero ¿dónde le firmo? O sea, 17 mil pesos. Había dicho que nada más había acabado la primaria. Era una mujer súper culta, que traía un coche del año que estaba pagando con sus ventas. Yo ganaba 1,750 en el banco. O sea, 17 mil pesos contra 1,750. O sea, era una diferencia garrafal. Aparte, a mí me rebajaban un montón de cosas y solamente me llegaban 500 pesos a la quincena. Era todo lo que yo ganaba. Y ella estaba hablándome de 17 mil pesos. Yo dije, no, ¿dónde le firmo? Y de ese momento en adelante me convertí en la peor pesadilla de mi iniciadora. Porque le hablaba de mañana, tarde y noche. ¿A qué horas vamos? Y quiero firmar mi documento. ¿Y qué voy a pedir? Y sugiéreme cuál va a ser mi pedido. Pobrecita de haber dicho, ay, ¿para qué invité a esta? Ya la tenía harta la pobre. Y ella muy inteligente dijo, háblale a Eva. Pues yo empecé a hacer la, la, la... A Eva no fui pesadilla, porque obviamente, pues la directora encantada de la vida, ¿no? Ándale, como Bob Esponja, así, sol, 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 sol. Así, así me sentí. Entonces, le habló a Eva y pues Eva súper linda. No, 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 sí. Mil veces le hablaba a Eva todas las veces. Claro que sí, con y sí, con mucho gusto. Mira, vete al centro de servicio. Bien curioso, porque tú ibas sola. Yo fui al centro de servicio, hice mi documento de iniciación, lo dejé, pagué, me dieron mi kit. Este, salí con él. Ya Gabriela me explicó el, el, el kit. Y este, y yo todas las noches iba, mi mamá ya dormida y luego ya, mamá. Y ya salía mi mamá, ¿no? Porque vivíamos con mi mamá. Ana Sofía y yo vivíamos con mi mamá, con mis papás. Este, todavía vivía mi papá en ese tiempo. Entonces, este, yo iba, mamá, es que no le entiendo. ¿Cómo se saca el porcentaje? Ay, Connie, si ya te expliqué mil veces. Y yo, pues no le hace, mamá, pero no le entiendo. Y ahí estaba mi mamá diciéndome, no, mira, que sí, y que no, y que le ganas, y que no. Pues yo estaba obsesionada con Mary Kay. O sea, la verdad, esos 17 mil pesos me hacían así en la cabeza, eternamente, eternamente. Yo decía, ay, no, 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 ¿qué voy a hacer cuando me los gane los 17 mil pesos? Me voy a volver loca. O sea, ahí yo vi la gran oportunidad. Ahí vi realmente la gran oportunidad que Mary Kay ofrecía. Entonces dije, va, voy a empezar. Dios me ha bendecido mucho con grandes cosas. Y mi madre ha sido un gran pilar, llorar, un gran pilar en toda mi vida, definitivamente. Y siempre he contado con ella, con mi mamá Pule, con todas, con toda mi familia, pero a veces uno no la valora. Y no lo sientes en ese momento. Pero mi mamá fue mi primer inicio y me acompañaba a dar las clases. Ella no vendía, hacía pedidos y no vendía porque quería, pues, que obviamente su hija tuviera éxito. Entonces ella me acompañaba a dar las clases y se iba conmigo a los seminarios. Y este, ella bien contenta con Mary Kay, le encantaba Mary Kay. Y este, y al final de cuentas, eh, empecé y al primer, a los primeros 20 días, ándales, chicas, que gano y vendo. Me iba medio mal, eh, no era tan buena, era media maleta con la venta, pero al final de cuentas, este, lo debo de reconocer. Pero al final de cuentas yo estaba tan encantada, tan emocionada con Mary Kay, que no me importaba no vender, no me importaba. O sea, no importa. O sea, yo lo que quería, yo veía futuro, yo veía futuro. Yo decía, yo quiero ser directora, yo quiero ser directora. Quiero compartirles que yo estuve en Mary Kay en momentos históricos. María de los Ángeles, la costa de Deanda, en paz descanse, tenía muy poquito nacional. Y yo entro en enero, en un enero del, del mil novecientos noventa y cinco, y Alejandra del Rocío, nuestra gran nacional, ejecutiva elite número uno de México, tenía dos meses de nacional. En noviembre acababa de lograr el estatus. Y en ese enero le estaban entregando a las dos, sus primeros gran marquis rosas. Y ahí me tocó estar a mí en ese evento. Y yo era nuevecita. O sea, Rocío tenía poquitito de nacional. Estaba todavía esperando. También estaba esperando, este, a sus bebés. Tenía las niñas chiquitas. Y en ese momento, pues, yo entro, ¿no? Y, y yo deslumbrada. Y yo recuerdo que en un evento con Alejandra del Rocío, ella se paró y dijo, ¿quieres un mejor colegio para tus hijos? ¿Quieres un mejor futuro para tu familia? ¿Quieres que tus hijos tengan una educación de primer nivel? Muchachas, ahí yo me acuerdo que yo la veía y la veía y la veía. Para esto estaba una directora, Nancy, Nancy Sullivan. Y Nancy era la directora de, de María de los Ángeles. O sea, era la abuela. Y Eva dijo, vamos a ir a un evento al Hayat. No, al Hayat, no. Al, al que esté enfrente de la, de la Expo. Pero tenía otro nombre, no se llama como ahorita. Vamos a ir a un evento y, este, y va a estar Nancy Sullivan. Y, ah, pues, bueno. Llegó y la señora, una gringota grandota, así guapota, con una varita mágica. Y luego decía, a la que toque con la varita va a tener éxito. ¡Fórmense, fórmense! En inglés, claro, y le traducían. ¡Fórmense! Y el viejerío formado para la varita. Y yo dije, ¡ay, viejas ridículas! Yo ya me voy a andar formando para la, para la varita mágica. Fui y me senté. Y yo, ya cuando oí a Alejandra todo lo que dijo, luego dijo María y todo eso. Y que vi la dimensión del super evento, del super, la super oportunidad a la que había entrado. ¿Qué creen que dice? En friega corrí y me formé en la fila para que me tocaran con la varita. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, bendita varita mágica, porque de ahí más me enamoré de Mary Kay. Y, bueno, el camino está. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando la gente está enamorada de la empresa y ve a futuro, no importa que no tenga el resultado inmediato. Y esta es nuestra situación de ahorita. Eso es lo que tenemos que preservar, nuestro amor por Mary Kay, nuestra esperanza por la gran carrera que tenemos. Porque a futuro esto es maravilloso, aunque ahorita, actualmente, en este instante, las cosas no estén tan emocionantes y tan claras. Porque yo en aquel tiempo, pues, no vendía, vendía muy poquito. Pero aún sin embargo, aunque yo vendía poquito, este, aunque yo vendía poquito, yo tenía esa visión, esas ganas. Yo veía a Eva y yo decía, yo quiero ser como Eva. Yo quiero ser como Alejandra del Rocío. O sea, era una cosa, una obsesión de veras, muchachas. Entonces, en los primeros 20 días, yo vendí, este, el doble de lo que yo ganaba en el banco. Y que era malita para vender y me cancelaban muchas clases y eso. El doble, yo gané el doble. Ya no era una mamá de repetición. Ya podía ver a mi hija todo el día. Podía estar más tiempo. Porque cuando uno está en un trabajo, el banco era muy absorbente. El banco me comía. La niña estaba dormida. Este, me iba, la dejaba dormida. Y llegaba y ya me decía mi mamá, pule, porque ella me ayudaba con ella. Ella me cuidaba. Ya habló. Ya comió. Ya dijo mamá. Ya dijo agua. Y yo ahí estaba. Oh, vuelve a decir, mamá. Vuelve a decir. La chiquilla ya no quería repetir. Entonces, este, no me tocó. Este primer año de la niña no me tocó. Entonces, cuando yo ya vi esa libertad de horario, que ya podía ser mamá de la niña, que ya podía estar en mi casa, que podía ganar más. Y la gran promesa, la gran promesa que Mary Kay me estaba ofreciendo, una promesa de una vida mejor, yo estaba enamorada, muchachas, de Mary Kay. Entonces, me empiezan a llegar las ofertas de trabajo. Porque, pues, ya sabes, mis amigas, todas consiguiéndome trabajo. Porque Connie, pobrecita, la abandonada, la madre soltera, ocupaba un trabajo, ¿verdad? Y me veían así. Les agradezco con mi corazón, pero le agradezco más a Dios que él tenía otro plan perfecto para mí. Entonces, me empezaron a llegar las ofertas de trabajo. Y me empezaron a llamar de embotelladora haga. Una prima me consiguió ahí. Otra amiga me consiguió en Seguros Monterrey. Y yo iba a las entrevistas pidiéndole a Dios que no me contrataran. O sea, hacía el examen mal. Porque yo no quería que me contrataran. Yo quería seguir en Mary Kay. Y yo sabía que en el momento de que me metiera a otro trabajo, pues, ya no iba a poder atender Mary Kay. Ya estaba yo, ya había finalizado la escuela. Ya estaba en los últimos trámites, en los últimos exámenes. Ya era cuando yo iba a salir. Fue mi graduación. El mismo mes que yo entré a Mary Kay, yo me gradué de abogada en la UDG. Entonces, pues, yo iba y decía, ay, no, que no me contraten. Santo Dios, que no me contraten. Y ya, un día fui con Eva en la junta y yo le dije, yo te quiero preguntar algo, Eva. Y quiero que me digas con todo tu corazón, ¿tú crees que yo la pueda hacer en Mary Kay sin tener otro trabajo? Ella volteó y ya ven que tiene unos ojos así muy bonitos, muy dulces. Y me vio a los ojos y me dijo, estoy completamente segura que tú tienes un gran futuro con Mary Kay y que no necesitas tener otro trabajo. Ay, pues, era lo que yo quería escuchar. Y dije, va, voy a ser directora de Mary Kay. ¿Qué ocupo? Yo tuve mucho seguimiento de Eva. Mucho. Todos los días me hablaba. Todos los días teníamos mucha comunicación. Y si no me hablaba ella, le hablaba yo. Y eso es para si todas las consultoras, si hay consultoras aquí en este grupo, no te esperes a que tu directora te marque. Tú tienes que tener el interés. Tu directora tiene 100, 200, 500 gentes. Yo no sé cuántas personas tenga tu directora. Pero el nivel de interés es también cuando tú le estás marcando, también cuando tú le estás mandando un mensaje. Oye, me urge hablar contigo. Me dice una de mis consultoras, ay, no te enfado que soy tan preguntona. Le dije, me encantan las preguntonas. Esas me gustan, que me manden unas 100 de donde sea. Le hablaba, le hablaba mañana, tarde y noche. Pobre Eva, yo creo ya me soñaba. Pero yo tenía ansia de lograr el directorado. Ansia de lograrlo. Y entonces me dijo, pues es bien sencillo, ocupas esto, 12. ¿Y qué te parece si nos vamos al seminario y ya vas como directora en calificación? Yo de personalidad bien influyente, el hombre, dije, el seminario me va a ver como directora en calificación. Pues pasaba un mes y no tenía ni un inicio. Pasaba otro y tampoco. Y nomás no lo hacía. Válgame Dios, pues, ¿qué hago? Mis primeros inicios les decía, una era mi mamá, otra era mi tía y otra una amiga de mi mamá. Bueno, de plano así, la verdad, se iniciaron por hacerme el favor. O sea, no era que vieran el negocio y para acabarla no vendían. Ay, no, qué mortificación. Pero mi mamá muy sabia me dijo, Connie, vámonos a Tepic. En Tepic no hay Mary Kay. Yo nunca he escuchado nada de Tepic. Fíjense, ahorita me acordé que iba a poner en mi currículum que era fundadora Mary Kay de Tepic y se me olvidó. Pero luego, entonces, Mary Kay no hay en Tepic. Vámonos a Tepic. Pues ahí venimos a Tepic. ¿Y qué creen? Ay, no me traje mi equipo. ¿Se fijan? O sea, yo venía a abrir mercado, yo venía a trabajar y cuando llegamos nos bajamos, bajamos las maletas y yo, ay, se me olvidó el portafolio. Ay, mi mamá, como es comerciante, mi mamá desesperada. Ay, Connie, te digo, es que tienes. Tienes que ser más atenta a tu negocio. Ay, dije, luego vuelvo a venir. Pues así le di dos, tres vueltas. En la tercera vuelta ya me estaba acercando al seminario. Ya estábamos a punto de irnos al seminario. Y Eva me dijo, todavía si este mes tienes cinco inicios, lo puedes lograr. Y te vas a ir de día y tú al seminario. Total, chicas, que ándale, que ya me pongo en forma aquí en Tepic y que se inicia. Y me faltaba una. Y al otro mes me faltaba una porque el último mes solo te recibían tres. Y yo me dormí y dije, señor, si esto es para mí, si esto es para mí, que yo consiga mañana ese inicio que me hace falta. Y en eso, muchachas, en la mañana, a las seis de la mañana, me dice mi tía, hija, te hablan. Y a las seis de la mañana ya voy. Yo contesto y le digo, oye, bueno, me dijo, oye, soy Sara. Nos conocimos ayer en la clase del cuidado de la piel que nos diste. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Me apoyarías para que yo tenga éxito en Mary Kay? Y le dije, sí, claro, cuenta conmigo. Me dijo, pues ven por el dinero porque sí me voy a iniciar. Y ahí completé mi equipo de 12 para mandar mi carta de intención. Entonces, yo entré en enero del 95, mandé mi carta de intención en julio del 95 y me hice directora el primero de diciembre del 95. Esa es la carrera fabulosa que yo tuve al principio. Yo era muy mala con las ventas, de verdad. Miren, solamente una pura vez fui reina de ventas porque de plano, este, era abril, era Semana Santa y nadie metió mucho y yo fui la que metí mil doscientos y fui la ganadora. Eso sí, escalera del éxito siempre porque me encantaba la fiesta de las estrellas. Así que aunque no lo vendiera, yo lo, yo hacía mi pedido porque yo no me quería perder el pozol en casa de Eva porque hacía una cena esplendorosa con el, con las escaleras del éxito. Entonces, yo me hago directora el primero de diciembre del mismo año y este, y ahí empieza pues otro, otro momento, ¿verdad? Otro momento en donde pues no era fácil ser directora tampoco, había que aprender, había que capacitarse. Al principio no fui una directora de, de grandes números, pero siempre con una gran fe en mi negocio, siempre queriendo crecer, este, queriendo avanzar, queriendo ser directora nacional. Yo quise ser directora nacional desde un principio, ¿verdad? Y sigo queriendo y voy a hacerlo, pero sigo, sigo estando en esa sintonía. No fue fácil, mis números no eran buenos, de repente lograba la producción, de repente no. Y de repente vuelve a bajar tu autoestima y sube tu autoestima y otra vez para arriba y otra vez para abajo. Y entonces, este, Tepic empezó a ser una fortaleza para mí, porque aquí Tepic se estaba desarrollando fuerte. Yo empecé a venir un día y me iba, después dos días y me iba, hasta que llegó un punto en que estaba en Tepic una semana y, y el resto, y solamente a Guadalajara iba sábado y domingo. Entonces, pues, eso no era correcto, ¿verdad? Porque, pues, allá tenía mi niña. Hasta, a, tomé la decisión de venirme a vivir para acá. En el 2001 nos venimos a vivir para acá. Ya para eso yo tenía otra niña, ya tenía mi Alejandra, ya tenía a Sofía y Alejandra. Y, este, y, pues, no era algo correcto que yo tuviera mis hijas allá. Me acuerdo a mi mamá que le pesó mucho cuando le dije, mamá, ya me decidí, no puedo estar viajando así. Se me había accidentado Ana Sofía y, y yo me di cuenta en ese momento que ellas tenían que estar conmigo. No podía estar encargadas y yo nada más, pues, estar trabajando acá. Y, y yo me decido a independizarme, ¿verdad? Porque fue otro, otro punto. Yo allá vivía con mi mamá y, y, pues, era muy fácil estar con mi mamá. Era mi mamá, era mi fortaleza económica y de todo. O sea, de, de, a veces hasta me prestaba para venirme a Catepic. Y luego aquí les pedí a mis tías para regresarme. No, siempre me fue bien. O sea, realmente, eh, de dinero, eh, a veces tienes que batallar. Pero yo con mucho fe y ellas siempre han creído en mí. Y me prestaban y, y yo, órale, y me iba. Recuerdo una vez que estaba así a punto de, 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 de que, de que ya no seguir. Y yo sí quería seguir en Mary Kay. Y entonces me habla mi tía, mi tía Chuy, hermosa, y me dice, ¿cuánto te hace falta para que logres tu cierre? Y le dije, cinco mil pesos. Ven por ellos para que mandes tu pedido. Y entonces ahí es cuando Dios te manda esas señales. Continúa, continúa, continúa. No te datores, continúa. Cuando hay quien cree en ti, cuando hay esa fe de ti en tu negocio, ese es un, eso es un susurro de Dios que te dice, continúa. Esto es para algo bueno. Pues, cuando yo me vengo a vivir para acá, pues pasó algo mágico. Rapidito me gané el coche, este, me gané el primer viaje. Este, mi unidad empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Se desarrollaron las directoras. Y total que desde el 2002 yo soy directora ejecutiva. He sido ejecutiva, lead, y luego ejecutiva, y luego ejecutiva, lead, y luego ejecutiva. Antes ni había este estatus. Pero, este, pero, gracias a Dios, de ahí empezó las bendiciones, ¿verdad? Este, los coches, como yo les compartí en mi currículum, tengo ocho, me he ganado ocho coches. Dios ha sido muy grandioso conmigo. Los viajes internacionales han sido maravillosos. Yo en la vida había salido, o sea, jamás, jamás se había ido al extranjero. Tengo anécdotas hermosas de los viajes. O sea, Mary Kay, de veras, te da un panorama muy distinto al que estamos acostumbradas, al que como nos criaron, al que como vivimos. Incluso si tú tuviste la oportunidad de viajar en algún momento de tu vida, yo te invito a que te atrevas a vivir un viaje al estilo Mary Kay, porque no tiene nada que ver. O sea, realmente, para empezar, pues es gratis, ¿verdad? Y para seguirle, es un lujo impresionante. Y la atención que el staff te da en esos viajes. Te hacen creer que de veras eres una cosa extraordinaria. Te hacen sentir como una reina. Y bueno, esa ha sido la historia. Actualmente tengo cuatro hijos. Eso se los platico en otro evento, en otra conferencia. Tengo cuatro hijos. Muy feliz. Mis hijos maravillosos. Ya tengo una hija doctora. Mi Sofía es doctora. Ella está en Guadalajara ya trabajando y siguiendo preparándose, porque, pues, ustedes saben que la carrera de medicina es muy larga. Nunca dejan de estudiar. Gracias a Mary Kay se le pudo pagar su carrera en una universidad particular. Este se pudo mantener allá en que estuviera ella en Guadalajara y nosotros acá. Mis hijos, Alejandra, que es la segunda, ya está ahorita en la universidad estudiando psicología. Y Aranza, que sigue, que ya tiene 14 años, ella está en tercero de secundaria. Y Kimet, que es mi bebé, mi niño chiquito, ya tiene 12 años, está en primero de secundaria. Y un punto muy importante. Mary Kay me ha permitido a mí tener a mis hijos en una escuela muy buena. Aquí en Tepic es la mejor escuela que hay aquí en Tepic. Y ellos han estado ahí. Eso ha sido una inversión que yo decidí tener para que ellos tuvieran un mejor futuro. Y miren, chicas, yo les quiero compartir algo importante. Ahorita que estamos con lo de las redes y que estamos con toda esta situación de esta transición, ahora digo, híjole, de veras uno nunca sabe cuándo vas a cosechar, cuándo vas a cosechar en algo. Porque quiero compartirles que he sido muy criticada por tener a mis hijos en el colegio. Porque pues a veces se había que pagar al mes 20 mil, 25 mil pesos de puras escuelas o 30 mil pesos de puras escuelas. Y así como que, ¿cómo voy a creer que te gastes ese dinero? Mejor deberías invertirlo en esto. Y yo siempre le he apostado a la educación de mis hijos. Desde Kinder han estado en los colegios. Y yo siempre le he apostado. Y ahorita que estamos en este momento, no, hombre, ellos me hacen este, Aranza me hizo el currículum. Alejandra me ayuda a acomodar el sistema de la computadora. El niño me hace las conferencias en Zoom. He aprendido tanto de ellos. Todo lo de inglés me lo traducen, me enseñan a pronunciar el producto. Y yo digo, qué bendición, qué bendición. Porque fue un ganar-ganar el que ellos estén en ese tipo de formación, ¿verdad? Entonces, lo que tú quieras lograr con tu negocio, lo vas a poder lograr. Y lo que tú pretendas tener, gracias a Mary Kay, lo puedes tener. Entonces, yo te quiero compartir unos tips para estos momentos en los que estamos haciendo una transición. No estamos en un problema. Tampoco estamos en una situación que no se pueda resolver. Pero estamos sí en una transición. Y yo te quiero compartir algo. De mi historia hay muchas cosas que platicar más, pero se me está acabando el tiempo. Y yo no quiero irme sin contarte esta idea. Hace cuenta que tú un día te acostaste. Gracias, mi querida Alice. Gracias, gracias. Ustedes también para mí. Ay, sí. Créanme que ahí el hecho de ver ahorita a todas mis amigas, incluso Esther Gutiérrez, que ella es directora, que es mi hija directora. Mónica Elías, que es mi nieta directora, que ya son nacionales. A mí me da mucho gusto verlas en el avance. Por supuesto, me mortifica de repente a veces que yo digo, ay, ¿y por qué yo no? Pero bueno, ahorita en lo que les voy a compartir de capacitación, les voy a decir algo que yo me he percatado. Y cómo Dios no se equivoca. Y tú siempre vas a estar en formación. Y tenemos que confiar en nuestro creador, que es un creador el que te está creando. Entonces, tú tienes que ir checando eso, o sea, confiando, confiando. No va a ser a tu modo. Porque si no, es como cuando vas al doctor y le dices que te recete. Entonces, sí te tienes que ir haciendo esa parte de humildad, de bajar a tu ego, de permitir que Dios te guíe y te forme, ¿verdad? Entonces, yo les decía, ahorita estamos en un momento de transición y esto es muy importante que ustedes lo tomen así. Hagan de cuenta que un día se acostaron, se durmieron y amanecieron en el futuro. El futuro nos alcanzó. A mí una de mis caricaturas favoritas eran los supersónicos. Me encantaban. Era una cosa divina que yo decía, ay, qué padre, yo quiero una robotina y este ultrasonico y todo lo que me encantaba. O sea, es una de mis caricaturas que todavía las veo y me emociono. Y nos alcanzó el futuro, ¿verdad? Llegó, me dormí. Lo que pasa es que creíamos que el futuro se iba a anunciar. Iba a decir, ya llegué, ya voy. Estoy a tres cuadras. Estoy a dos meses. Y eso creímos. Pero el futuro llegó de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué el futuro? Porque nuestra vida está cambiando. Nuestra situación de la noche a la mañana está cambiando. Entonces, nuestra vida pasada, pues ya quedó allá atrás con la experiencia y la formación que ya nos dio. Pero ahorita, ¿qué ocupamos? Pues en primer lugar, aceptar que el futuro nos alcanzó y que ya estamos aquí. Y que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender. Y aquí hay un punto muy importante. Fíjate, fíjate la calidad y la fortaleza de la empresa en la que estamos. Nosotros tenemos una empresa que ya tiene años con esa plataforma espectacular de My Business. Tenemos todo en línea. Tenemos los cursos en línea, órdenes en línea. Todo lo tenemos en línea. Y ya teníamos años con esa plataforma. El asunto es que tú y yo no nos habíamos puesto a explorarla al 100%, a desmenuzarla. Lo habíamos hecho, ay, pues un pedidillo y como que me meto a un curso, como que no lo acabo. Como que me meto a la conferencia y, ay, mejor no se pudo y me salgo. Al cabo, luego me lo manda mi nacional grabado. Y entonces, jugábamos. Jugábamos a la plataforma. Jugábamos al Instagram. Jugábamos al Face. Jugábamos, jugábamos. Porque, pues, ay, ¿qué tiene? Yo estoy al uno al uno y, pues, yo ahí tengo mi fortaleza con mis clientas. No te actualizaste. Tu empresa se fue lejos. Tu empresa te enseñó que tenías que aprender y no quisiste hacerlo. A lo mejor tú me estás viendo y dices, yo sí, yo no. ¿Verdad? Y yo estoy segura que muchas que nos están viendo no lo estaban haciendo así. Entonces, no pasa nada. Simplemente hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y decir, ok, qué bendición que yo tengo una empresa que tiene un soporte técnico tan espectacular y tiene una plataforma cibernética tan perfecta. Ayer, no sé quién se conectó a la sesión que tuvimos con nuestras asesoras de división. Pero, qué fregonería, nos hicieron una conferencia espectacular. Ya todo está ahí hecho, nomás pica, le descarga y mándalo. Y dices, ¿y tú queriendo hacer los boletines a mano, queriendo hacer a tú a mano todo? Ah, no, porque yo lo voy a hacer y yo voy a poner mi foto y yo voy a poner así y yo voy a poner mi logo. Cuando, Mary, que ya te lo tiene hecho peladito y en la boca. Pero somos necias, muchachas. Entonces, la primera parte es la aceptación. Me alcanzó el futuro. La situación está así y pues yo tengo que empezar a trabajar. Mary, que nos ha dicho siempre en encuestas que la gente pasa más de ocho horas en las redes sociales, en el Facebook, ¿sí? En el WhatsApp. Y si ahí está la mayoría de la gente, ¿por qué nosotros, necias, seguimos insistiendo, buscándolas en su casa? ¿Verdad que es una necedad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con nosotros? Ahorita, a lo mejor tú ya estás en la etapa de la aceptación, pero muchas seguimos negadas. Yo ya estoy en la aceptación. Estoy al punto cinco de aceptación. Pero la mayoría todavía está. Ay, ya, que nos levanten la cuarentena para ya salir. Ya quiero ir, ya quiero. No, no, no. No, de aquí a que nos la levanten. ¿Quién sabe cuándo nos la vean a levantar? ¿Qué va a pasar con tus sueños? ¿Qué va a pasar con tu negocio? Al contrario, te tienes que poner a decir, ah, perfecto. Entonces, me dices que ahora tengo que ser, este, como este, Johnny del futuro. No sé cómo se llamaba una caricatura con mis hijos. Ya tengo que ser una mujer del futuro, Connie del futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender de mis redes, aprender de mi plataforma, aprender a mí, mi imagen. Ahorita Erika Urosa está dando un taller espectacular. Yo estoy atenta porque yo quiero aprender. Y digo, ay, mira, se puede hacer famosa en las redes. Entonces, ¿qué estamos esperando para aprender, para cambiar? Entonces, el primer punto es la aceptación. ¿Sí? El segundo punto es la reorganización. Tienes que reorganizar tu vida, tienes que reorganizar tu tiempo, tu actividad. Y tienes que estar en el home office, ¿verdad? Que es oficina en casa, bien puesta, maquillada, arreglada, en carácter, ¿verdad? Aunque tú estés aquí bien guapísima dando la capacitación y lo hace. Oye, el gas, no le hace, no le hace. Tú aguanta, no te mortifiques aunque se oiga el gas. Al cabo, ya sabemos que estamos en la casa, ¿verdad? La gente ya sabe que estamos en la casa. Entonces, no quieras tener el micrófono, la cabina cerrada para que nadie tenga interferencia. No, 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 no. Con tus recursos, como estés ahorita. Porque yo te voy a decir algo. Ahorita que me estaba arreglando, porque acá es una hora antes, ¿verdad? Entonces, chicas, ni dormí porque dije, ¿dónde me duerma? Y yo estaba, ¿y qué horas son? ¿y qué horas son? Porque me tenía que conectar coordinada con ustedes, ¿verdad? Entonces, estaba yo pensando, ay, si se oye ruido y si el perro ladra. Y digo, no, no, calma. Y veo la ropa y digo, ¿de qué me sirve ahorita toda la ropa? ¿De qué me sirven todos los collares? ¿De qué me sirven todos los anillos? ¿Me sirve? Que bendito Dios, tengo mi computadora, tengo internet, tengo mi teléfono. Eso es, tengo mi producto. Eso es lo que ahorita me va a sacar a mí en este momento de esta situación. Porque tengo mi producto y tengo mi empresa. Entonces, voy a reorganizar mi día, ¿sí? Nunca es tarde para aprender, Silvia, exactamente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es reorganizarnos, ¿verdad? Y para reorganizarnos, yo te voy a dar un tip de la hora del poder. Tu hora del poder es muy importante. Este es un sistema de Sherman, se llama. Y es un sistema en donde te marca tu primera hora del día, marca tu desempeño de todo el resto del día. Y este sistema Sherman está basado en tres puntos. En ejercicio, tu ejercicio personal, tu meditación, oración y tu entrenamiento. Eso quiere decir que tu hora de poder se va a dividir en 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. Los primeros 20 minutos deben de ser de activación física. En cuanto tú te levantes, que hagas tu, lo que haces primero, no sé, ir al baño, lo que te tengas que hacer. Pero lo primero que tú tienes que hacer cuando te levantes son 20 minutos de activación física. Esto no quiere decir que te vas a ir al gimnasio. Eso es ahí en tu casa. Te vas a levantar, vas a hacer algunos energetizantes, algunas sentadillas, brinca la cuerda. Lo que a ti te energetice, lo vas a hacer caminar a lo mejor o subir y bajar las escaleras. O brinca así como cuando estábamos chiquillas en los escalones. 20 minutos, 20 minutos para que rápido tu torrente sanguíneo se active, se vaya la sangre al cerebro y te acomodes. O sea, te despabiles. Después de esos 20 minutos, tú vas a hacer 20 minutos de meditación o oración, ¿sí? 20 minutos más. Te vas a relajar. Ya me ejercité, ahora voy a relajarme. Y ahí vienen mis 20 minutos de conexión a Dios, de mi conexión a mi ser, a mi Espíritu Santo, a mis respiraciones, mi relax. Y me voy a centrar y voy a visionar mi día, ¿sí? Voy a visionar mi día. Este día va a ser poderoso, este día voy a hacer esto, este día voy a lograr esto, ¿sí? Este día lo voy a hacer. Y los otros 20 minutos son de estudio, ¿sí? Entonces, ya me ejercité, ya me centré, ¿sí? Ya estoy centrada y ahora ya estoy receptiva para recibir 20 minutos de estudio. Entonces, esos 20 minutos, ¿en qué los puedes poner? Pues son los 20 minutos en los cuales tú puedes hacer los cursos que tenemos ahorita gratuitos, que todas debemos estar inscritas antes de que acabe el día, el mes de abril. Todas ya tenemos que estar inscritas. Hasta en el Social Pro, que tiene costo, pero de todos modos tú inscríbete a todos porque ya tienes la hora para estar haciendo tus 20 minutos de entrenamiento. Después de esa hora de poder, que ya dividiste estos tres segmentos, tú ya vas a meterte a bañar, te arreglas, ya desayunas o te haces ya tu ejercicio normal, el que si te vas al gimnasio. Digo, ahorita no hay gimnasios, ¿verdad? Pero si lo que tú hagas normal de ejercicio, porque a lo mejor yo te digo 20 minutos y dices, uy, no, yo hago dos horas de ejercicio, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, primero haces 20 y luego haces tus dos horas. Pero ya ahí ya te preparaste para el día. Entonces, reorganízate, reorganízate y toma tu hora de poder. Y por último, la priorización. Es, en el día, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a mi negocio? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi familia? Porque de repente la familia está aquí y estás aquí y cree que no estás trabajando, ¿verdad? Entonces, se hacen como la del, ese, un meme que sale del, no hay acúl, no, no hay acúl. Y que le dice, porque el chiquillo está, mamá, 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 ¿verdad? Así nos hacemos. Yo ahora la entiendo. Digo, ay, de veras, con razón la sacó de quicio. Porque llega el punto que dices, que estoy trabajando, o sea, por el amor de Dios, tenme paciencia. Pero al final de cuentas, ese es el punto donde tú tienes que organizarte con tu familia. Y le decirle, de tal hora a tal hora, no puedo estar atenta porque estoy trabajando. O sea, tú me ves en el celular o tú me ves en la computadora, pero estoy trabajando. Y reorganizar y priorizar cuánto tiempo le vas a dedicar al negocio y cuánto tiempo le vas a dedicar a la casa, cuánto tiempo le vas a dedicar a la familia y cuánto tiempo te vas a dedicar a ti. Entonces, definitivamente, muchachas, esto nos va a ayudar a nosotras para tener una mejor, un mejor desempeño en nuestro día a día. Entonces, no te preocupes, tú tienes que ocuparte y ahorita tienes que aportar mucho a todas tus clientas porque tú eres la que le vas a brindar belleza, le vas a brindar esa esperanza de que todo está bien. Y cuando uno se ve bien, se siente bien y actúa bien. Entonces, tu producto da felicidad, es un placebo. Tu producto que tú y yo vendemos es un placebo para las penas, para las depresiones. Entonces, imagínate qué bendición vender placebos. Entonces, la gente se va a enamorar de todo lo que tú le digas, pero ahora lo tienes que hacer de diferente manera. Entonces, tienes que estar dispuesta a hacer el cambio. Cuando hagas tu oficina en casa, tu home office, tienes que estar arreglada porque hasta tu voz se siente. Cuando andas fodonga o, por ejemplo, que nomás te pones lo de arriba y abajo andas de chanclas, se siente hasta en la voz. No estás segura, no te sientes segura. Entonces, sí tienes que cuidar mucho esa parte en la cual tú tienes que sentirse segura para que en el momento en que tú hagas una llamada o una videollamada por WhatsApp, que ahorita es la maravilla, muchachos. Mira, de verdad, digo, qué bendición esta tecnología. O sea, el futuro me alcanzó, pero me alcanzó de una manera espectacular. Entonces, tienes que aprender varias cosas. Nunca es tarde para aprender. No sé qué edad tengas, ¿verdad? Pero mientras más edad tengas, pues más experiencia tienes y más sabiduría. Entonces, con esa sabiduría que te ha dado la edad, tú tienes que saber que es momento de hacer cambios. Entonces, lo primero es querer cambiar, querer picarle sin miedo. Y si le desactivas, como yo le desactivé la cámara, pues ya veré cómo la voy a arreglar, pues la voy a arreglar y va a funcionar. Pero al final de cuentas tienes que querer cambiar, aprender que este momento es un momento de cambio, ¿sí? Que tienes que saber y aplicar a todo lo que Mary Kay ya te tenía listo y preparado y que tú no habías visto. Entonces, te invito a eso. Dedícale. Hay mucho que aprender y hay mucho que hacer. Porque yo quiero decirte que algo, lo que te alimenta a diario debe de ser tu fe. Tienes que desechar el exceso de equipaje. Ya no estés cargando que si hubiera hecho y que si hay, ¿por qué no aproveché? Quiero compartir que... Perdón, y ahorita no hay, no tuve agua aquí. Quiero compartirte algo que es muy importante. Este, nosotras tenemos que saber que cuando yo ando ahí de que, ay, ¿para qué perdí el tiempo? Hay muchas compañías que están teniendo crisis. Y crisis fuertes. Y Mary Kay no está en crisis. Mary Kay está sólida, está fuerte, está innovando, está mandándonos cosas, está mandándonos todo lo que nosotros ocupamos. Nos está teniendo conferencias diarias, nuestras nacionales. Entonces, todas nos están teniendo con ese sostén que se ocupa para que tú no te agüites, no te deprimas, no pasa nada. O sea, esto va a pasar. Y con el favor de Dios, mucha oración en unión todos por la humanidad, por el mundo, porque esto se mejore. Que te alimente diario tu fe en esa hora de poder. Pero suelta el equipaje. ¿Qué hubiera pasado si ahorita te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mary Kay cerró. ¿Vais? O sea, ya, Mary Kay, adiós. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Harías algo. Pero lo más maravilloso que ahorita tenemos, fíjate bien, ¿eh? Lo más maravilloso que ahorita tenemos es que Mary Kay está ahí fuerte, sólida, enorme, fortalecida. Una empresa que va a brincar esto y lo que le sigue. Entonces, eso es lo que a ti te debe de dar toda la tranquilidad del mundo. Así que desecha el equipaje que no te cuesta, que no te aporta. Ha hecho, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, sí, se va. No te va a pasar nada. Ya lo que no hiciste, no lo hiciste. Pero imagínate, ahora vamos a ser directoras nacionales cibernéticas. Entonces, qué bendición que nosotros vamos a poder hacer esto. Tienes que ser una mujer decidida, ¿sí? Y una mujer decidida solamente se da cuando tus prioridades están claras, ¿sí? Si tú sabes qué es lo que tienes que hacer en el día, que tu familia te vea fuerte, que tus hijos te vean. Ay, mi mamá, mira, no se agüita. Mi mamá chambeando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mis hijos no me dicen que no se van a sentar a las clases virtuales. Ellos ya saben, a las nueve ya están bien desayunaditos y ya en su iPad y ahí trabajando. Y no se me levantan. Y a la hora del recreo les tengo su negrito y así para que se sientan en la escuela. Y ellos están, ¿por qué? Porque a mí me están viendo aquí al pie del cañón. Porque no me están viendo tirada. Porque no me están viendo llorando. Porque no me están viendo asustada. En último caso, que no tuviéramos para comer, yo sé que alguien me cambia unos huevos por un maquillaje. O sea, con fe. Así que por eso ahorita tienes que pensar en hacer tu inversión, en hacer tu producto. No te asustes. Ay, ¿con qué voy a pagar? Pues si no tienes para pagar, tienes el producto para comer. Porque el dinero de todos modos se va a ir. Entonces, sé visionaria. Piensa en grande. Y piensa que tú tienes un producto que te puede dar dinero, te puede dar otros productos, o te puede dar otros servicios. Entonces, no temas para que tú puedas estar siempre en sintonía y que empieces a desarrollar tus grandes talentos. Ayer, en la capacitación que dio Erika Urosa, me gustó algo que con esto quiero cerrar. Me encantó algo que dijo, tráete a la profesional que eres a Mary Kay, ¿verdad? Muchas veces, yo recuerdo, y siempre lo había dicho yo a mis directoras, si yo trabajara como trabajaba en el banco, yo ya fuera nacional ejecutiva elite número uno, ¿verdad? Porque yo era dedicada, me ponía la camiseta, o sea, no faltaba, no me enfermaba, no me daba permiso. Además, no salía de vacaciones. Con decirles que cuando tuve Ana Sofía, duré seis meses de vacaciones. Entre la incapacidad y vacaciones que me debían, duré seis meses. Entonces, porque no tomaba vacaciones porque, ay, el banco era mi camiseta. Y ayer lo dijo Erika Urosa en su capacitación, tráete a esa profesional que tú eras en otra cosa, tráela a Mary Kay, tráela con sus responsabilidades, tráela con el horario. Entonces, tráete a esa profesional, a esa mujer que algún día ha cumplido ocho horas de trabajo. Entonces, vuélvela, ahora ponla aquí, checa, casi, casi agárrate un cuaderno y, ay, chequea a las ocho de la mañana y empiézale a contar y mírate las horas efectivas de trabajo. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en ti hay una mujer muy talentosa, muy talentosa, muy talentosa, pero que no había llegado al punto en donde tenía que sacar más, con más fuerza esa casta. Entonces, yo te invito a que sigas creyendo en Mary Kay, a que sigas creyendo en ti, pero lo más importante es que tomes de la mano de Dios. Todos tus sueños y todas tus metas. Vamos a estar bien, vamos a estar saludables, vamos a estar enteras, completas y con una compañía que nos va a brindar toda, toda, toda la fortaleza de ese soporte técnico, de ese soporte de producto, de ese soporte de un precio. Tú sabes que estamos en la casa matriz en Dallas, que se nos disparó el dólar y, sin embargo, no hay aumento. No, aprovecha, al contrario, nos pusieron baratísimos un montón de productos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar tu orden. Generar tu orden, hablarle a todas tus clientas, utilizar la plataforma, enviar, envío, envío a tu clienta, que aparte les están regalando dos labiales. O sea, yo digo, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo único que te hace falta es accionar, ¿verdad? Entonces, pues te deseo que tengas mucho éxito, que rápidamente te adaptes, te transformes y que actualices tu imagen y tu negocio. Entonces, quiero cerrar agradeciendo a todas mis hermanas directoras bellísimas de León, a todas las quiero, al de Uruapan, de toda aquella zona. Las quiero, las admiro, las sigo y me encantan todos sus proyectos. Agradezco mucho esta invitación. Y quiero decirles de una, la frase que siempre me ha gustado mucho, mucho me ha gustado, dice, no hagas tus sueños realidad, haz que tu realidad parezca un sueño. Muchas gracias a todas. Les mando muchos besos. Me brinqué a poquito ocho minutos, pero les mando muchos besos, muchos abrazos. Que Dios me las bendiga, que Dios me las conserve sanas, pero sobre todo me las conserve enfocadas, entusiastas, listas para revolucionar. Que Dios esté con ustedes y que la bendición de Dios las acompañe siempre. Muchas gracias a todas. Besos. Si alguna tiene alguna duda, escríbame, por favor, yo les contesto a todas, todas sus dudas. Y ahorita a trabajar, muchachas, porque ya no las quiero entretener más. Gracias.